¿Cuál de ella? ¿Esta es un qué? ¿La definición? ¿No es la mía? No, sí, pero escúchame, yo necesito... Yo me llevo este y quiero uno para niños. Hoy tendría que venir con mi niño para que el mismo pague. ¿Cuál es el precio? ¿Esto es aquí? ¿En su carina? Hay zapatos escolares de 13 dólares. ¿Zapatos escolares? Sí, de 13 dólares, zapatos de niñas. Y el salario de 15 dólares, hay de todo precio, hay de todo un poquito, de 10, 18, hasta de la entrada. ¿Cómo está la acogida de la gente? ¿Viene bastante o no? Sí, por eso el día siguiente hay un poquito de movimiento. ¿Se han incrementado los precios, los valores, los uniformes? No, seguíamos al mismo precio. Sí, para que hay precios muy cómodos. Nosotros no hemos subido nada. Pueden venir a acercarnos. ¿Uniformes para la Humboldt, señora? No, para la Humboldt no tengo. ¿República? Tampoco. ¿Por qué? Nosotros por aquí todavía estamos recién, esta semana, que recién estamos por aquí como sobreviviendo. Porque aquí hay días que no se hacen los reales. Nosotros por aquí estamos botados. ¿Cómo está la venta de uniformes, señora? Sí, está bien, está vendiéndose bastantito. Ahorita recién me puedo sentar. ¿Recién se puede sentar? O sea, sí, la gente viene acá, a este sector. Sí, está, tiene bastante acogida. Me están buscando más el 15 de octubre y el técnico. ¿Y esos uniformes? También, todo. ¿Sí hay? Sí hay, el 15 de octubre, técnico, Alejo Lascano, de la 8 de enero, de la Cecilia Velázquez. No, ¿cómo es que se llama esa escuela Celestita? Parrales Iguales, Trevi Baren, Elidoro González. Elidoro González también, pantalón. ¿Y los precios? Y los precios muy accesibles, al alcance de todo bolsillo. ¿Ya? Y vienen, dicen que vienen aquí en San Joana Plú, a le hago un descuentito. Bueno. Blusitas también de 3 dólares. Esto es, la ropa la vendemos. El pantalón que vale 18 dólares en el centro, aquí lo vendemos a 13 dólares. Daría una camisa a 8 dólares, 21 dólares el terno. ¿Eso en cuánto para los uniformes? Para que venga la gente, los uniformes. También las ropas las estamos dejando cómodas, para que venga la gente, porque por aquí casi poca gente viene. Pero gracias a Dios, aquí ha venido bastante gente y hemos vendido.